Círculo, Donut, Aro, pero Buñuelo Buñuelo en serio, castellano Ahora verás Ahora verás La otra camionero ¡Hey terrícolas! ¿Cómo estáis? Pues nosotros muy bien chicos Porque estamos cumpliendo con Semana Z Ya es el último vídeo de la semana Ya estamos a domingo Así que la semana que viene Supongo que volveremos a tener dos vídeos a la semana Jueves y domingo Sí chicos Y no sé si sabéis una cosita No sé si habéis estado atentos este fin de semana Pero hemos hecho directo Tanto en la cuenta de Naomi Y en la mía de Instagram Si os la habéis perdido No pasa nada Porque vamos a ir creando Más contenido para Instagram Así que tenéis los links En la cajita de descripción Sin que nada chicos Aquí tenéis Vuestros Saludos Big Bang Y bueno terrícolas Hoy tenemos una Super Reacción Bueno chicos Volvemos a la saga De Majin Buu Así que vamos a ver A Gotrunk Gotrunk Trunk ¿Vale? En acción ¿Vale? Cuando se transforma En Super Saiyajin Frente a Majin Buu Así que nada chicos 3, 2, 1 Y ya Hoy presentamos Los Gotes Saiyajin Versus Super Buu Voy a ser clara Soy mucho más fuerte De lo que tú te crees Y te lo voy a demostrar Aquí es solo una persona ¿Eh? Gotrunk Así se habla Super Guerrero No No Super Guerrero Madre mía La transformación Super Guerrero Transcendental No sabía que podía transformarse En Super Guerrero Después de fusionarse Bueno A ver hijo mío Es normal ¿no? Son dos Super Saiyajin Se ve muy cutre tío Es que no le pega Una sola voz No tiene emoción La escena ¿eh? No Una potencia Potencia Poder Poderoso Una potencia ¿De qué? O sea A ver chicos No sé La voz de Gotrunk Trunk Que no han dicho el nombre Ya lo decimos nosotros Por ellos Dicen Gotrunk en castellano Y es Gotenks En vez de Gotenks Lo de una sola voz Es que parece un macarra Este Gotenks ¿no? O sea Y Piccolo En realidad lo dice de una manera graciosa Pero no llama No hay emoción en esta transformación Terricolas ya hemos dicho varias veces Que la voz de Piccolo No está mal Sí que es verdad Que este actor de doblaje Ayomi Ya más fuerte Ya más fuerte Es que más fuerte Bueno Es que no sé cómo decirlo de otra manera Es verdad Bueno es verdad Que este actor de doblaje En otras ocasiones Lo ha hecho súper bien Los gritos Los ha hecho súper bien Pero en esta ocasión Creo que no le ha puesto La emoción necesaria A la escena Les has enseñado A fusionarse Y no te he visto yo Ahí con la emoción necesaria Piccolo Bueno Vamos a ver El latino chavales Y vamos a escuchar A Laura Torres Que es una de las voces De la fusión Te explicas Fenomenal Se ve más niño O sea Es una voz más No sé qué mejor Eso es Está bien Saiyajin El otro súper guerrero Que en realidad También lo han respetado Es decir La transformación Pero el guerrero Me encanta este piccolo Carlos II Truco Es que no deja de ser Bueno Dos niños Claro Es que cambia muchísimo El otro decía potencia Y aquí hay posibilidad De que gane Realmente En el latino Siempre están respetando El diálogo Y eso De verdad Es de agradecer Porque te enteras De la historia original De la serie Sí, sí chicos Aquí se ha visto La emoción De unos niños Que se lo están pasando bien Y lo dicen animados Hablan dos voces En vez de una En el japonés Hablan dos voces Así que lo respetan Han respetado el diálogo También No sé Aquí es que hemos visto Una escena emocionante Chicos Sí, Terry Colas A mí me ha parecido Un súper tierno Gotenks Porque ha empezado Como A comportarse Como un niño ¿No? Una fusión De dos niños Pero Voy a enseñarle al señor Colo Otro truco Sí, sí, sí Me ha parecido Muy mono Bueno Vamos a escuchar La voz De Majin Bu ¿Vale? A ver cómo Hacen en castellano Va No voy a permitir Que me exites De nuevo Viejo sabroso Acabemos de una vez Estoy cansado De jugar Bueno No está mal Un momento Es demencial Es vergüenza ajena ¿Qué técnica es mejor Para que el combate Dure el tiempo mínimo? La primera O la segunda O quizá la tercera No, esa no vale la pena Bueno El niño Parece que tenga 15 años Sí, realmente sí No es momento de pensar Levántate Bueno Es un suspenso total El problema Es que corro el riesgo De mandarlo al suelo De un golpe Pero es eficaz Qué chulo, ¿eh? Bueno, siempre ha sido así Chúpate esta buñuelita Buñuelo intergaláctico ¿Qué? ¿Qué ha sido esto? El diálogo ponía donut Buñuelo intergaláctico Qué bueno, por favor No sé, tío Tiene más forma de donut, ¿no? Chúpate esa buñuelo intergaláctico Chúpate esta buñuelo intergaláctico Me ha parecido muy gracioso Lo de buñuelo O sea No, tiene más forma de donut O círculo No sé En el diálogo original ponía donut Han intentado hacer algún tipo de alimento Lo han intercambiado por buñuelo Pero un buñuelo es... Tiene... No, un buñuelo es redondo Un buñuelo es redondo, ¿verdad? Mi padre los hace ver, no sé No tienen forma Son como pelotas, ¿no? O sea, no sé Es de forma circular Es como un donut O como un aro Por ejemplo Bueno, chicos Tengo que decir que Piccolo Me ha parecido gracioso Y es lo que tiene que conseguir En esta escena, ¿vale? Porque es más humorística Que seria, ¿vale? Aquí no es que Gotenks Tenga miedo de perder su vida No estamos en una batalla Ahí súper sangrienta De vida o muerte Exacto O sea, Majin Buu En realidad está jugando con él Está experimentando A ver qué fuerza tiene Y el otro le está demostrando La fuerza que tiene Y es como más humorístico Y todo esto Entonces Piccolo Está en una forma graciosa Y yo creo que Lo ha conseguido ¿Vale? Es gracioso Pero Gotenks Es que la voz no me acaba Es lo que he dicho antes Parece que tenga 14 o 15 años O 16 Perfectamente podría tener 16 Y es que Terricolas es un fallo impresionante Esto de solo dejar una voz O sea, es que en el doblaje original Que es el japonés Dejaron las dos voces Y en el latino también lo han hecho No entiendo Por qué tienen que hacer las cosas así En el castellano Pero bueno Vamos a seguir Uy, aquí hace los gestos De los pasitos Es verdad Vamos a ver Cómo le llama la técnica Mola más este ¿Respetan el diálogo? Se le ve muy mono ¿Qué rayos te esperan? ¡Lleguen, síguete! Está bien Ya de aquí ¿Qué puede que muera Recibir el primer golpe? ¡Cuándo eso importa! Puto Piccolo, eh Me hace la gracia ¡Círculo Galáctico! ¡Círculo Galáctico, chicos! Bueno Tiene sentido Tiene sentido Madre mía Me ha encantado Piccolo ¡Círculo, donut, aro, pero buñuelo! Buñuelo, en serio Castellano No sé, chicos En realidad el castellano Como que Ha pillado que era un donut Lo que no ha querido llamarle donut Pero ha querido llamarle puñuelo Me ha querido llamar puñuelos más español Sí, sí ¿Qué queréis que os diga? Está bien que se acerque más A un alimento Que un círculo Pero el círculo queda Muchísimo mejor Para mi gusto No sé, para el tuyo Yo creo que sí ¿Vale? Porque es como un donut O sea, en realidad Círculo queda bastante bien En la técnica Yo habría respetado El diálogo original En este caso Y le habría llamado Donut Intergaláctico O como era Donut Galáctico Yo le habría llamado así Sí, sí Sinceramente Me parece mejor Es una técnica de un niño ¿Qué esperáis? ¡Ah, hombre! Aunque me ha encantado La reacción de Piccolo Estaba súper gracioso Sí, sí, sí Estaba flipándolo No daba crédito Aquí Piccolo empieza a ser una niñera ¿Sabes? O sea, ya empieza a cuidar De gotes y trús Como venga, va No sé qué Y luego ya en súper Ya se vuelve, vamos O sea, el canguro de pan A mí me ha gustado muchísimo, chicos O sea, Carlos II Ha sabido sacar Esa sonrisa De los espectadores Porque la ha hecho muy bien Seguimos con el castellano ¡Va! ¡Quieta ahí! ¡Quieta ahí! ¡Ya! Otro guía Por favor No, no ha hecho guía Ha hecho ¡Ah! Bueno, está mejor eso, ¿eh? Sí Bueno, no está mal, ¿eh? ¡Ay, qué es eso! ¿Qué gritos son estos, hermano? ¡Oh! ¡Qué sufrimiento, eh! Es que no me lo tomo en serio Aquí sube la intensidad Pero no Bueno Ahora verás Ahora verás La voz de camionero No ha dicho nada Eh, chicos A mí tengo que decir Que la voz de gotrunk Trunk ¿Vale? De gotrunk Trunk Lo ha hecho bastante bien Cuando se pone en modo serio Me ha parecido muchísimo mejor, ¿vale? Piccolo, ya sabemos que bien Pero la voz de Majin Buu O sea, de camionero total O sea, horrible Es que no estaba sufriendo Está fingiendo que sufre Pero es que parece que esté fingiendo Ya, como llevo 15 horas trabajando Me quiero ir para casa Si te recordas Era un grito muy apagado A ver, realmente Majin Buu aquí Estaba fingiendo, ¿no? Que le dolía Sí, pero claro La gente se lo tiene que creer Que está sufriendo Que está funcionando la técnica Claro Hay que engañar al espectador Y no lo ha conseguido O sea, era un grito súper apagado Era como Y la voz que le han puesto Eso no es de villano, chicos La verdad ¿De qué es? De camionero De camionero Y vosotros os preguntaréis ¿Por qué de camionero? ¿Por qué decís eso? Porque la primera idea Que se te viene De un camionero Es el típico Fornido, ¿no? De huesos anchos Con gorra Es la típica imagen Que se me viene Que después, obviamente Camioneros, camioneras Hay de todo tipo Y constituciones Pero es que Es lo que se ve en las películas, ¿no? Es lo de las películas, tío Sí, sí, sí Lo tengo ya La imagen mental Bueno, chicos Pues vamos a pasar al latino Y vamos a escuchar El grito de Majin Buu Que seguramente Habrá un cambio brutal Venga Latino ¿Qué ha dicho? Alto Sonrisa buena De momento bien, chavales A ver A ver qué hace Majin Buu Puede que lo logre Puede que lo logre De momento es emocionante Dios Qué diferencia, chicos Es que le pega Se nota que no es humano Aquí no dice nada Es que queda mucho mejor Es muy realista No es cierto No es cierto Vamos a ver Aquí hace un grito Y en el otro No hace grito Nada, chicos Creo que hemos visto Una diferencia increíble En Majin Buu, ¿no? Sí, chicos A mí me ha parecido Muy gracioso a Majin Buu En esta escena Y yo creo que el grito Era más realista Hombre Sí, sí Más realista Ya sabíamos lo que iba a pasar Pero era más realista Que los otros Es que esta voz Le pega bastante Porque es como que Majin Buu no tiene nariz ¿Vale? Y es como que Se nota que es un alien ¿Vale? Se nota que no es A ver, Cell también Por ejemplo Tiene como la voz Como robotizada ¿Vale? Y queda bastante también bien Y la de Freezer Es como más así ¿Sabes? Ay, a mí la de Freezer Me encanta La de Freezer me encanta Pero esta yo creo que Queda bastante bien Porque tiene como No sé Queda bien Queda bastante bien Y el grito ha sido realista ¡Puntuaciones! ¡Castellano! En las reglas Hemos decidido Que al castellano Le damos una roja ¿Vale? Nos hemos echado unas risas La negra no se la merece Piccolo lo ha hecho bastante bien Nos ha hecho reír Pero la amarilla No se la merece Porque la verdad Es que tanto Majin Buu Y Gotenks No lo han hecho bien No, y el nombre La técnica también Lo de Buñuelo Galáctico Por favor Eso no tiene que quedar En el olvido ¡Láctico! Y Terrículas Al latino Le vamos a dar La famosa tarjeta ¿Cuál? Los tres segundos de rigor ¡Dorada! A ver chicos Yo creo que es una dorada ¿Vale? Habíamos pensado verde Pero creo que ha sido Bastante épico Esos gritos De sufrimiento De Majin Buu Y no sé Nos ha hecho reír Creo que se lo merece bastante Y sobre todo La actuación también De Piccolo Carlos del Mundo Hombre Te llevamos en el corazón Porque Terrículas Es muy gracioso Cuando quiere De verdad Pues nada chicos Manita Suscríbete si no lo has hecho Dale un buen like Si te ha gustado esta reacción Activa la campanita Y no te olvides De seguirnos En nuestras redes sociales Que las tienes En la cajita En la descripción Así que nada chicos Nos vemos el jueves ¿El jueves? Jueves 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 Hasta la próxima Jueves 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 Jueves